Lo cierto, Trolly Cuando alguien se va y no volverá Deja algo aquí dentro de mí Pero ya no está, me dejo atrás Puedo sentir que al partir partió mi vida en pedazos Hay tantos ratos que no viviremos Y tú ya te fuiste a ese viaje Con el pasaje que todos tenemos Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Yo no sé por qué somos así No valoramos las cosas Lo siento si te fallé Pero te perdí Porque fui tan idiota Y ahora solo pienso en estar contigo En no haber tenido tiempo para todo Yo ya he comprendido Yo ya he comprendido Que en mi camino Voy a hacerlo solo Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Te marchaste y yo no sé qué hacer Quiero poder volver atrás Quiero poder volver atrás Y no sentir que tal vez te fallé Iré por ti a cualquier lugar Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Solo sé que nunca volverás Mi corazón no late igual Tú eras quien me agarraba al caer Sin ti me ahogo en este mar Trolli Falta mucho para que volvamos a estar juntos Yo siempre estaré Aquí ¿Todavía piensas que fui un buen perro? No Fuiste el mejor No 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 No